Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cuantificadores. Y la principal razón por la que necesitamos hablar de cuantificadores es que aunque no vayan a ser parte de la evaluación de la segunda unidad, son una parte fuertemente importante en la tercera unidad. Es decir, es tan fuerte la importancia del uso de cuantificadores en la parte de lógica en la tercera unidad que preferí no evaluarlo dos veces, es decir, no hacer una evaluación de cuantificadores y luego en la tercera unidad que tengan que volver a trabajar con cuantificadores y por aparte. Entonces decidí simplemente empezar a comentárselos porque les puse unos ejercicios en la tarea que son de la, esta sección de la 2.4 de manera opcional. Es decir, que hay cuatro secciones con ejercicios y en la tarea le estoy pidiendo que entregue los ejercicios de tres secciones. Entonces usted puede analizar los de la 2.4 si le parecen más accesibles que los de otra sección, puede hacerlo sin ningún problema. Entonces, pero para poder pedirles algo de tarea necesito por lo menos platicarles un poquito al respecto para que tengamos una idea, una noción básica para poder enfrentarnos a esos ejercicios. Entonces vamos a platicar sobre el uso de cuantificadores y antes de hablar de los cuantificadores como tal, necesitamos saber o entender que es una proposición abierta. Vamos a decir que una proposición abierta va a ser una oración declarativa, es decir, no estamos considerando y lo casi lo mismo, es casi igual que una proposición. No hay no hay mandatos, no hay preguntas, no hay exclamaciones, es una una oración declarativa, pero lo que falla en esta oración declarativa para que no sea proposición es que no se le pueda asignar y solo un valor de verdad. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que estas estas oraciones contienen variables, hay objetos o partes de la oración que son variables y por lo tanto, a partir de qué valor tomen esas variables, la proposición puede ser verdadera o falso o la oración puede ser verdadera o falsa. Así que prácticamente es como considerar que la oración es verdadera y falsa hasta que el valor de x de o tome su lugar. Entonces es como una especie de, no sé si se han escuchado de lo, de esto de física cuántica, de lo de Schrödinger, el gato de Schrödinger y cosas así, es más o menos como es, solo que no tan, no de la misma manera, pero es la idea popular. Prácticamente aquí las oraciones tienen las dos valores de verdad, pero se define exactamente por uno hasta que sabemos más de la variable. En resumen, la proposición, llamamosla como proposición abierta a una oración que tiene una o más variables y que no es una proposición por el simple hecho que les comentaba. Pero se vuelve una proposición en el mismo instante en el que asignamos valores a las variables. Entonces, por poner un par de ejemplos, si decimos que p de x es que el número x más 2 sea un entero par, eso es una proposición abierta. Estamos haciendo una declaración y lo único que separa esto de ser una proposición es esta variable x. Perdón. Esta variable x. Entonces, en la medida x tenga un valor asignado, esto puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, p de 5, ¿qué representa? p de 5 representa el número 5 más 2, o sea 7, es un entero par. Y pues nosotros podemos utilizar todo nuestro conocimiento adquirido hasta la fecha para poder decir de que esto es falso. Entonces, inicialmente esto no podemos decir si era verdadero o falso, pero ahora que se le ha ido el valor de 5, decimos que es falso. Y también si nosotros hubiésemos tomado en lugar de x 4, p de 4 sería el número 6, es un entero par. Y pues esto es verdadero. Entonces, ven, la misma proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, todo depende de quién sea x. Y pues, como mencioné en el número al 1, la proposición o la oración puede tener una o más variables, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual la proposición tiene dos variables. Y aquí estamos diciendo que los, las cantidades x cuadrado, y al cuadrado, y x más y, son los tres números pares. Entonces, podemos considerar, por ejemplo, q de 1, 2, y pues esto sería equivalente a decir que 1, 4, y 3, son números pares. Y pues esto es fácil verificar que es falso, porque los tres no son números pares, hay dos que no lo son. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo 2 y 4? Pues en ese caso me va a quedar 4, 16, y 6, son números pares. Y esto resulta ser verdadero. Entonces, este tipo de situaciones pueden ocurrir, puede que tengamos una o más variables, o solamente una, igual todo va a depender de, de, qué valor nos demos. Pero, bueno, esta no es la única manera en la que nosotros podemos tomar proposiciones abiertas y construir una proposición. Porque vean que lo que hemos hecho hasta el momento es, tenemos una proposición abierta y la convertimos en proposición asignándole valores a las variables. importantes. Pero, otra forma de realizar eso, es decir, si tomamos una proposición abierta, nosotros la podemos transformar en proposiciones de la siguiente manera. consideremos este par de proposiciones. La proposición H, que es, existen algunos valores para los que P de X sea verdadera. Entonces, esto, definitivamente es verdadero y pues la razón es que, de hecho aquí nosotros ya encontramos que 4 hace que P de X sea verdadera. Así que sí existe. Y a este tipo de, de proposiciones que tienen, esta palabra de existen, nosotros las denominamos cuantificadores existenciales. y lo vamos a representar como una especie de E invertida. Ahora, esta proposición G, que dice que todo valor de X hace que P de X sea verdadera, esa es falsa y la razón es sencilla de ver. Resulta que 5 es un valor para el cual P de X no se cumple. Eso significa que no es cierto que todo valor de X porque aquí encontré uno que no. Entonces, esta G es falsa. Y este tipo de proposiciones que dicen que todo valor de la variable es verdadero o es falso, entonces lo llamamos cuantificadores universales y lo denotamos con esta especie de A invertida que vamos a leer para todo. Ok. Entonces, en símbolos H y G se pueden escribir de esta manera. Esta E invertida y X tal que P de X que se lee existe X tal que P de X o de manera equivalente podemos decir simplemente existe X y con dos puntos representar ese talque P de X o incluso de hecho y lo vamos a estar utilizando así en esta en esta parte de la explicación es que en lugar de los dos puntos simplemente lo vamos a encerrar así entre corchetes existe X tal que P de X entonces esas son las tres maneras que vamos a estar utilizando especialmente esta última pero todas significan lo mismo. entonces y bueno y G de X dice que todo valor de X hace que P de X sea verdadera eso lo podemos expresar como para todo X P de X es decir para todo X se cumple P de X así entre corchetes también para todo X se cumple P de X y aquí hay un detalle y es algo que no lo mencioné al principio resulta que el hecho de que una proposición abierta tome un valor de verdad pero de verdadero falso luego de que se le asigne un valor a la variable X depende de algo bien específico y es que yo de dónde estoy sacando mis números X de hecho quien ha dicho para empezar que son números exactamente la X necesariamente tiene que ser un número yo podría haber puesto aquí el número Papa más 2 es un entero par y seguiría siendo una proposición obviamente falsa porque Papa más 2 no sería ni siquiera un número pero es algo que yo podría colocar si no le pongo ninguna restricción entonces al grupo o a mejor dicho al conjunto o a todas las posibilidades que uno tiene para sus variables se conoce como universo de las variables entonces siempre que hablemos del universo de una proposición abierta son todos los valores que pueden tomar esas variables entonces resulta interesante el hecho de que si yo tomo la proposición G que es para todo valor para todo X P de X es decir para todo valor de X se cumple que X más 2 es un entero par yo tomo esa proposición y estoy definiendo P de X la proposición P de que es la de X más 2 es un entero par lo estoy definiendo en dos universos primero en el universo de números enteros y segundo en el universo de números pares entonces resulta que en a ver creo que tiene una pregunta o fue accidental de acuerdo listo no hay problema bueno aprovechando hay alguna duda hasta antes del ejemplo bien creo que no entonces y continuemos con el ejemplo si yo me restringo a tomar que mi variable X tome números enteros definitivamente la proposición G es falsa ¿por qué? porque yo si aquí estoy diciendo que todo valor de X todo valor en este caso todo número entero hace que X más 2 sea un entero par y eso es falso porque 5 es un entero y 5 más 2 no es un entero par entonces G es falsa en este caso en cambio si yo restringo mi universo a los números pares ¿qué pasa si yo un número par le sumo 2? pues sigo obteniendo un número sigue siendo par correcto sigue siendo un número par eso significa de que si yo restringo mi universo a los números pares P de X siempre es verdadera es decir para todo X P de X es verdadera entonces G resulta ser verdadera entonces aquí podemos notar la importancia que tiene definir o tener bien claro el universo en el que estamos trabajando antes de hacer cualquier evaluación de verdad antes de decir si algo es cierto o no tenemos que tener claro el universo ok ahora consideremos este ejemplo 4 el cual vamos a tener estas 4 proposiciones abiertas y nos dice que consideremos como universo el conjunto de números reales y tenemos estas proposiciones P de X Q de X R de X y S de X entonces hay que encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones entonces el vamos a ver bueno la primera la primera proposición es existe un valor de X tal que P de X y R de X se cumplan entonces aquí la pregunta es si existe o no entonces ¿cómo vamos a verificar si existe? pues la manera más sencilla de verificar si algo existe es encontrándolo entonces yo necesito que P de X se cumpla ok necesito un número mayor o igual que 0 y necesito que R de X se cumpla es decir que X satisfaga esta ecuación que pues las soluciones son X igual a 4 y X igual a menos 1 entonces la pregunta es ¿existirá algún valor de X que cumpla las dos proposiciones abiertas? el 4 sería correcto este 4 de aquí cumple R de X y cumple P de X entonces aquí esta es verdadera y pues porque porque si existe básicamente ok ahora analicemos esta proposición de esta proposición de el numeral 2 en la cual pues tenemos que para todo X se cumple que Q de X implica P de X ok entonces aquí tenemos que ver si es cierto que cualquier valor de X o sea para todo valor de X que nosotros nos demos se cumpla que que el hecho de que X cuadrado sea mayor que 0 implique que X sea mayor que 0 es falso correcto eso a priori eso es falso porque yo puedo darme números que cumplan esto y no cumplan lo de arriba pero porque ese análisis bueno aquí lo que tenemos que hacer es para verificar si esto es verdadero simplemente veamos bueno como tenemos que ver si esta implicación se cumple o no recordemos que lo que necesitamos únicamente es ver los casos en los que esta proposición sea verdadera y me implique algo falso si encontramos uno que me dé esto entonces la la implicación no puede ser verdadera y tampoco sería cierto que para todo X entonces no sé si me siguen la lógica aquí si yo encuentro un valor de X para lo cual esto no se cumpla es decir tenga esto en el recuadro entonces toda la proposición va a ser falsa si logro encontrar ese X toda la proposición se hace falsa podría probar con menos uno correcto esa sería una buena opción aquí si yo tomo si yo tomo por ejemplo si X es igual a menos uno entonces P de X sería mejor dicho P de X no porque ahora estoy poniendo valor P de menos uno sería falso y Q de menos uno sería verdadero porque menos uno al cuadrado quedaría uno uno es mayor o igual que cero listo entonces encontré un valor de X que hace que Q sea verdadera y P sea falsa entonces si luego yo vengo y digo que Q implica P estaría diciendo que hay un caso en el que verdadero implica falso eso hace que todo sea falso para ese valor de X ahora fuera de los corchetes estoy diciendo que esto se tiene que cumplir para todo y yo encontré uno en el que no se cumple eso significa que esto que estoy diciendo aquí es falso se me sigue aquí la lógica verdad o hay si alguien necesita que se explique de nuevo me dice yo no me queda de todo claro cómo se lee los corchetes y aparte también ya no sabíamos uno y cero para verdadero o falso entonces no si si lo si lo podemos utilizar solo que aquí quiero utilizar verdadero y falso porque como teníamos menos uno y luego teníamos otro uno por ahí entonces para evitar esa amigüedad lo utilice así y lo de los corchetes no es tanto leerlos o no simplemente es ver que como el campo de aplicación de esto es decir yo digo que para todo x se cumple todo lo que es entre corchetes entonces prácticamente lo que uno tiene que hacer es verificar si se cumple o no lo que está dentro de corchetes y para todo valor posible de 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 los x que tomamos acá entonces creo que José Mauricio tenía levantada la mano no sé si tiene alguna pregunta si solo en la primera en la primer ejercicio que es para bueno dice existe existe para todo x bueno existe x sobre la px conjunción r de x no entendí porque fue verdadero el primero ok aquí estamos diciendo que existe un x existe x tal que se cumpla esto de acá se cumple la conjunción de p y r evaluadas en x entonces aquí lo que hicimos nosotros es que si queremos verificar que algo existe pues nos damos un ejemplo y vemos que si existe entonces si yo tomo x igual a 4 que fue el caso de aquí entonces p de x p de 4 es verdadera y r de 4 es verdadera entonces aquí hay que mantener cuidado con lo siguiente nosotros tenemos que priorizar que esto de acá adentro sea verdadera porque lo que queremos es probar que existe o queremos verificar si existe un x que esto haga que esto sea verdadero entonces para que esto sea verdadero en una conjunción yo necesito que ambas p y r sean verdaderas y de hecho el valor de x igual a 4 hace que p y r sean verdaderas entonces la conjunción me va a dar verdadero y entonces si existe un x que hace que ambas sean verdaderas entonces y vamos a ver o sea que para ver que algo sea verdadero necesitamos que y lo que esté aquí adentro la proposición que esté aquí adentro resulte verdadera para ese valor de x que nosotros encontremos o que nosotros nos demos así diríamos que la existencia es verdadera no sé si eso responde su pregunta sí una pregunta más esta vez si x es igual a 4 pero si x fuera es menos 1 sí pero dice existe o sea no estamos diciendo que es fea para todo y eso es la importancia de los cuantificadores el cuantificador de existe le interesa únicamente que haya uno si los demás no lo cumplen pues no tampoco importa mucho solo necesitamos uno que sí lo cumpla en el caso en el caso de x igual a menos 1 podemos nosotros notar que haría que r fuese verdadera pero p no sería verdadera entonces no nos sirve porque tendríamos verdadero y falso perdón falso y verdadero eso sería falso y lo que queremos es buscar que sea verdadero es decir si x es igual a menos 1 p de menos 1 es falso r de menos 1 es verdadero y aquí quedaría falso y verdadero lo que nos daría falso ¿no? entonces existe no nos sirve acá porque simplemente encontramos un valor para el cual es falso pero eso no es lo que nos sirve lo que queremos es encontrar un valor para que sea verdadero entonces aquí menos 1 no nos sirve pero 4 sí ok muy bien muchas gracias listo ahora en esta en este segundo ejercicio queremos verificar si para todo x se cumple esta implicación entonces no sé si a este quedó más o menos clara la lógica pero aquí nosotros al leerlo vemos que estamos diciendo que x al cuadrado mayor o igual que 0 implica que x sea mayor que 0 mayor o igual que 0 aquí desde el momento de leerlo hay como una especie de sospecha de que eso va a ser falso porque no es cierto que se cumple para todos entonces qué es lo que uno hace y si uno tiene sospechas de que esto va a ser falso entonces cuando es para todo basta encontrar un x para el que no se cumpla y bueno luego al final les voy a dar un resumen de todas estas ideas que estamos discutiendo en estos ejercicios para que no sientan que todo viene de golpe tengo una especie de resumen lo que quiero es que analicemos la lógica detrás de esto si tenemos la sospecha de que una proposición con enunciado para todo x es falsa basta encontrar uno para el que no se cumpla puesto que así ya no serían para todos y el valor que hace que no se cumple aquí es menos uno en este ahora el caso contrario que lo vamos a analizar en esta proposición tres dice que para todo x p de x implica q de x es decir que sin importar el valor de x que yo me dé x mayor o igual que 0 implica que x cuadrado sea mayor o igual que 0 esto alguno tiende a pensar de que sí eso lo veo bien lo veo factible el asunto sería si yo quiero ver si es verdadero tendría que descartar todos los casos en los que sea falso entonces puedo yo encontrar un valor que haga que esto que esta implicación sea falsa pueden encontrar un valor en el que esto sea verdadero y esto sea falso no porque el cuadrado va a ser positivo correcto esto se cumple para todo número real de repente si el universo fuese en los números complejos ahí sí podría encontrarlo pero como mi universo son los números reales aquí no hay forma en la que esto ocurra entonces como no hay forma en la que esto sea falso significa que es verdadero para todo x lo repito nuevamente por si no caló lo suficientemente bien si yo no puedo encontrar una forma en la que esta implicación o esta proposición en general sea falsa implica que verdadera para todo x entonces bueno no sé si quedó más o menos claro este ejercicio del 3 el listo ahora el 4 veamos que tenemos existe x tal que no se cumpla q de x ok quien sería no q de x pues sería lo opuesto a lo que está aquí x cuadrado menor que 0 eso sería no q de x negar lo que estaba ahí ok entonces existe algún x en mi universo que son los números reales que cumpla esto no y podemos estar seguros de todos esos casos no hay ninguno no podemos encontrar por más rebuscado que sea un ejemplo que haga que sea falso perdón que haga que que sea verdadero no podemos encontrar ninguno verdad por más rebuscado que nosotros lo imaginemos en los números reales no hay ninguno que cumpla esto esto significa que esta existencia es falsa entonces la especie de resumen que les tengo yo para recordar todas estas ideas son estas de aquí para verificar que una proposición con cuantificador existencial como es el caso 1 y 4 entonces para verificar que sea verdadera en el caso 1 lo que necesitamos es encontrar ese valor encontrar encontrar dicho valor me hizo falta aquí consiste en encontrar dicho valor se resume en encontrar dicho valor porque algunas veces de hecho nosotros nos perdemos un poquito cuando tenemos todos los símbolos matemáticos y todo esto y a veces se nos olvida simplemente leerlo sobre todo en esta parte de lógica decir que algo existe tiene todo el sentido de decir de que es verdadero si lo encuentro entonces si existe aquí está eso es suficiente para decir que una existencia es verdadera ahora para decir que una existencia es falsa yo tendría que verificar que ningún caso lo cumple y tiene todo el sentido pensarlo así si yo voy a probar que algo no existe tengo que estar seguro que no hay forma en la que exista es decir ver que ningún valor de mi variable en este caso haga que sea verdadera lo que tengo aquí entre corchetes ok ahora en el caso de las de las cuantificadores universales de estos para todo en el caso del 2 y el 3 entonces para verificar que sea verdadera necesito verificar que para todo valor se cumple o sea para que si yo digo para todo x se cumple esto entonces yo tengo que poder verificarlo para todos no tiene que quedar ninguno por fuera entonces vamos a ver y para verificar que una que una proposición que lleva este para todo x para todo lo que sea que sea falsa consiste en que yo encuentre un valor que haga que mi proposición sea falsa o sea que mi proposición no se cumpla si yo encuentro uno solo este para todo ya no es cierto y tiene todo el sentido diciéndolo de manera platicada si yo digo para todo x se cumpla esto y viene alguien y me dice pero para este valor no se cumple ah bueno es cierto lo que yo dije no era verdad y pues a ese ejemplo que nosotros encontramos que hace que una proposición del tipo para todo no se cumpla se le llama contra ejemplo es un ejemplo que hace que mi proposición que tenía el para todo no se cumpla y pues si también lo quieren tener como más a mano creo que hay una tablita en el libro que lo resume no recuerden que página está pero siempre está en la sección 2.4 bueno esta es la tabla 2.21 en la página 105 ahí está resumido más o menos cuando ver que una proposición sea verdadera o falsa de este tipo entonces lo pueden revisar ahí también para referencia pero con haber entendido esta idea no hace falta estarla viendo todo el tiempo ok ahora lo último que vamos a hacer hoy antes de terminar la clase es revisar estas propiedades le vamos a analizar igual como hemos hecho toda la clase de hoy de manera lógica si vamos a utilizar nuestra lógica interna y pues la primera si yo digo para todo x se cumple esto estamos de acuerdo que si se cumple para todos entonces existe uno para el que se cumple entonces si yo tengo un montón de valores para los que se cumple perfectamente puedo tomar uno y decir mire aquí está existe entonces tiene todo el sentido del mundo esta primera propiedad ahora la segunda es con la que hay que tener cuidado porque esa esta es una implicación que no se sigue es una implicación que no es cierta si usted dice que existe un valor para el que se cumple algo no necesariamente sea cierto que para todos se cumple si usted encontró uno para el que existe o encontró incluso varios para los que existe no implica que va a cumplir para todos tendría que verificarlos todos para saber que se cumple para todos entonces hay que tener cuidado porque algunas veces se cometen errores en este en esta dirección y para finalizar tenemos esta regla de negación de proposiciones cuantificadas que son como una especie de ley de 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 Morgan si yo digo que no es cierto que existe algo significa que yo verifique para todos que no es cierta y que si yo digo que no es cierto que para todos se cumple significa que yo encontré o que existe uno que hace que no se cumpla entonces son como una especie de ley de de Morgan porque para meter esta negación dentro de mi proposición yo tuve que intercambiar el signo de existe por el de para todo y viceversa para meter esta negación en esta de aquí yo tuve que cambiar el signo para todo por el de existe pues básicamente estos son los y las principales propiedades y nociones que quería mostrarles sobre el uso de cuantificadores